Música Música Ay me metían en un socavón Pa' que le buscara el oro Y otra vez se pa' sacar carbón Pa' que le sacara el oro Y otra vez se pa' sacar carbón Si todo el mundo me debe billete Si todo el mundo me debe pagar Si no hallara o que se va hallarando Porque el tenero se va a calentar Si todo el mundo le debe billete Todo el mundo le debe pagar Yo no entiendo porque no le pagan Que ese tenero se va a calentar Me contaba mi abuelito Que encadenado pues que llegó acá Nos metieron en un barco Siendo muy niño vino a trabajar Me debe billete de España Me debe el gringo, me debe el francés Con todo lo que me paguen A Disney y Dandia me voy a pasear Y a mis barriconcitos Ropa muy fina les voy a comprar Con lo que a mí me quede La de no estar na la puedo pagar Con todo lo que me paguen Ahora si el negro no va a trabajar Si todo el mundo le debe billete Todo el mundo le debe pagar Yo no entiendo porque no le pagan Ese negro se va a calentar Y el que no me haya dado Que me vaya a dar Pero el que no me haya dado Que me vaya a dar Pero el que no me haya dado Que me vaya a dar Pero el que no me haya dado Que me vaya a dar Que el que no me haya dado Que me vaya a dar Pero el que no me haya dado Que me vaya a dar Que el que no me haya dado Que me vaya a dar Eh, billete Y el que no me haya dado Que me vaya a dar Que el que no me haya dado Que el que no me haya dado Que me vaya a dar Que el que no me haya dado Que me vaya a dar Que el que no me haya dado Que me vaya a dar Que el que no me haya dado Que me vaya a dar Que el que no me haya dado Que me vaya a dar Que el que no me haya dado Que me vaya a dar Que el que no me haya dado Que me vaya a dar Gracias por ver el video